Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Hola amigos televidentes de hoy con William Sánchez Debido al escenario nacional de confinamiento, nos hemos visto precisados avalernos de las posibilidades que nos brindan las redes sociales para interconectarnos, compartir información, opinión y experiencias Por tal motivo, hemos desarrollado la plataforma de los Live Sobre Mesa a través de las cuentas de Instagram, Facebook y recientemente YouTube donde casi a diario, a las 2 de la tarde, compartimos con diferentes personas sobre todo tipo de tópicos, además de aprovechar sobre consejos necesarios para enfrentar la pandemia En hoy con William Sánchez, en Live Sobre Mesa, arquitecto Francisco de la Mota Tú, aparte de ser un requete mega creativo, artístico Eres también amigo mío y arquitecto, entonces lo de artista realmente lo es Yo quiero decir a toda la gente que nos está viendo y a los que nos van a ver que tú, aparte de ser arquitecto, también tú eres músico y cantante Hago el bulto, hago el intento No, ciertamente, ciertamente, y lo haces muy bien Nunca te llegué a felicitar por la presentación en el cumpleaños del amigo en común Sí, sí Quedó muy bien, quedó muy bien No, qué va, qué va Ay, pero qué chévere No, siempre un placer compartir Sobre todo contigo una copa Una persona que es sumamente especial para nosotros y para mí Y de hecho, lo lindo de todo es en la vida Cuando tú conoces personas que posiblemente primero yo fui tu cliente Después tú fuiste mi cliente y uno se queda con un lazo de amistad, ¿tú entiendes? Entonces, yo creo que lo más lindo del trabajo al final es eso Uno puede lograr que, como arquitecto, uno conoce a veces a las familias que le está trabajando De una forma tan profunda que tú te quedas como enamorado, apasionado Y te quedas como siendo un amigo que nunca fuiste que luego te vuelves, ¿tú entiendes? Exactamente, exactamente Hablemos un poquito, Facu, para que la gente pueda entender a nivel de tu preparación académica Y pueda entender que todo lo que vamos a contextualizar aquí, lo que vamos a conocer en este live Pues obviamente viene de la mano de una gente que está 100% capacitado para tocar los temas que vamos a ver hoy Tú eres arquitecto de profesión, eres de La Vega, estudiaste aquí en... Vamos a ver, ¿dónde estudiaste aquí? Bueno, yo estudié primero en el Eugenio María de Hostos Luego en el Inmaculada, luego terminé los estudios en el Eugenio María de Hostos Después de ahí pasé a estudiar a la Ocamaima Y después de estudiar a la Ocamaima, cuando me gradué, automáticamente... Estando estudiando en la universidad, los veranos a veces hacía como la pasantía Con un tío mío arquitecto fuera de la ciudad de Santo Domingo Y me fui quedando como con la costumbre de ir todos los veranos a trabajar con él Y cuando me gradué, automáticamente él me pidió que fuera a trabajar con él a Santo Domingo O sea, que tú te graduaste y te fuiste con un tío que también es arquitecto A vivir a Santo Domingo y a trabajar con él Sí, él ya vivía en Santo Domingo, tenía su despacho de arquitectura Él vivió en Santo Domingo, luego en Constanza Luego volvió otra vez a la capital Cuando regresó a Santo Domingo, yo lo acompañé a trabajar a... A Valle Ives, porque él tenía... Estaba trabajando en un proyecto Y necesitaba como una gente de confianza a su lado Y me pidió en ese verano que trabajara con él Y él me dijo que parece que yo hice un papel tan... Desenvolví un papel tan interesante con él en esa oficina Que mi puesto no existía Y después que yo me fui, lo crearon y se lo pusieron a una persona ¡Wow! ¿Tú recuerdas, Fasco, el trabajo... ¿Cómo se llama? El trabajo final que hacen los arquitectos para graduarse ¿Tú recuerdas cuál fue ese trabajo que tú hiciste? La tesis, sí, sí Claro, tengo que recordarme grandemente porque para mí fue... ¿Qué proyecto hiciste? Yo hice la Escuela de Bellas Artes de La Vega La Escuela de Bellas Artes de La Vega, que no existe todavía O sea, no se ha hecho... Que no existe hoy en día todavía, sí Y un ejemplo fue... ¿Qué consistió ese proyecto? Cuéntame, cuéntame Bueno, mira, fue... Yo viví mucho un proceso de cómo te enseñan a tú conceptualizar las cosas Para no hacerlas meramente por hacerlas, ¿no? Entonces, siempre había un problema en aquella época Que era el tema de la fortaleza que está en La Vega Que antes estaba afuera y ya ahora está en el centro de la ciudad Y había que sacarla y había que proponer un proyecto en ese sitio Pero ya en ese tiempo... Ya en ese tiempo... Sí, sacarla de la ciudad Y todavía no se ha sacado Y todavía no se ha sacado Entonces, teniéndola ahí Era como... Esa idea de tú decir ¡Wow! ¿Cómo tú vas a poner una Escuela de Bellas Artes donde hay gente presa? ¿Tú entiendes? Entonces, como tú mezclabas esas dos cosas Y de ahí surgió el concepto de cómo tú destruías algo Sembrabas semillas, cómo semillas florecían Y de ahí vino el concepto de la Escuela de Bellas Artes Que eran como flores Y los edificios eran como flores y una chulería Fue muy interesante el proyecto A mí... ¿Y con cuánto pasaste tú esa tesis? Yo la pasé en A Pero la pasé en A después de retirarla Te explico por qué O sea que es posible De que tu desarrollo como arquitecto No lo define una calificación Claro Lo que pasa es que como yo venía mal acostumbrado Yo nunca me voy a olvidar de mi profesora de tesis Que se llama Dionis Martínez Que la amo Porque una mujer que todavía hoy en día Te inspira Que era de las cosas que yo quería hablar contigo De que uno no puede dejar de soñar Entonces Básicamente Yo me tranqué por un tiempo Porque mi mamá me quería matar Y mi papá Porque tú sabes que yo siempre andaba con mi guitarrita Y mis cosas Sí Porque necesitaba terminar mi tesis Y ya me había mal acostumbrado a trabajar Y entonces Cuando yo me tranqué Duré como dos meses trancado Fui a presentar la tesis Ella la vio Y yo llevé todo completo Ella la vio Y la tiró Y ella me preguntó a mí ¿Eso se parece a ti? Y yo le dije ¿Cómo así? O sea Y me dice Sí, ¿tú crees que eso se parece a ti? Le digo yo Bueno, pero eso está cumpliendo con los requisitos Y todo eso Me dice ¿Tú estás trabajando? Y yo bueno Yo estaba trabajando en el brand Y me dice Ya te contaminaste Ay, santísimo No me digas ¿Y qué hizo decir con eso? No, entonces ella me dijo Mira Yo prefiero que tú retires Y que cuando tú Entiendas Que tú tienes algo que se parezca a ti Tú te increíbles y vienes Y yo me quedé Entonces yo Ya tú sabes Dando gritos Mami, dime Entonces Pero eso hizo Que yo me sentara Me encontrara conmigo mismo Al final Yo duré Días Amaneciendo Durmiendo O sea Una locura Sin dormir Y un día la llamé Y le dije Estoy listo Pero no he terminado El otro edificio Porque eran varios edificios Y ella me decía Pues ven, tráelo Para verlo Entonces cuando fui Y le presenté Ella me dijo Mijo Pero con la mitad Del proyecto Ya tú Tienes la tesis Completa O sea Que lo que ella hizo Te empujó tanto Sacó La parte poderosa De ti Que lo que tú Terminaste haciendo Con el 50% Ya yo cumplía Los requisitos Y mira Que increíblemente Hablando de una persona Que Que ha sido Un norte Para mí Como punto de diferencia Yo todavía Recuerdo Hoy en día Que cuando yo estaba Haciendo investigación De tesis La tesis Más moderna De la escuela De la escuela De bellas artes De esa época Era la de 1980 De Orlando Lora Oh si Orlando Lora O sea que Que del 1980 Al 2000 No se había hecho Nada Comparado a la arquitectura Que había generado Ese señor En el 80 Wow Entonces A veces Dios les regala Bendiciones Y talento A la gente Para que Crean y perduren En el tiempo De verdad Para mí fue Impresionante ¿En qué te Cuando un cliente A ti te busca Para hacer una obra Vamos a suponer Algo tan personal Tan Digamos Tan íntimo Una casa ¿Qué es lo primero Que te llega a la mente Y en qué Tú te conectas ¿Qué te inspira? Bueno Mira Lo primero Que uno suele hacer Es tratar De interrelacionarse Tú Porque tú A nadie Le puedes crear algo Sin tratar Por lo menos De conocerlo O sea Eso Eso es como No Tú no Para Para tú Puedes hacer un traje A la medida Tú tienes que Tocar Que ver Que medir Que especificar Entonces En el momento De tú diseñar una casa Tú tienes que escuchar Todas las necesidades Que tiene Un cliente Porque Realmente Increíblemente Para toda persona La casa Es como la casa De su sueño Entonces Tú tienes que Que tratar Como de abarcar Tantas cosas Que ellos tienen En la mente Que tú tienes que Tratar de Escuchar todo eso Plasmarlo Y entonces Que le gusten Y entonces Si la familia Si yo estoy haciendo Tu casa Tú la estás haciendo Para ti A tu gusto Pero tú Dentro de un punto De vista Tú tienes que pensar Que hay niños Que se van a desarrollar En esa casa En esa casa Y entonces Yo en un momento Te quería hablar De que Nosotros tenemos El poder De cambiarle La vida A las personas ¿Te entiendes? Por eso fue que En un momento Cuando iba a comenzar Te iba a decir que Uno tiene que estar Muy agradecido De Dios De que tenemos salud En estos días Sobre todo Y que proteja Todo el que está Cerca de nosotros Pero sobre todo Ser agradecido De que Dios Es el arquitecto Del universo ¿Te entiendes? Y es El principal Entonces Él no da el talento Y nos convierte A nosotros En discípulos Y nos da El mismo poder De ser mini dioses Y crear cosas ¿Te entiendes? Siempre Los clientes A ti te buscan Y te dejan crear O Algún cliente Te ha dicho Mira Dale para adelante Que lo que tú me traigas Eso es O Se te imponen Siempre a los clientes Yo quiero esto 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 Aquello Lo que pasa Es que al final Siempre algo Que he aprendido Con el tiempo Hay que escuchar Y eso es algo Que hay que aprender Tú tienes que escuchar Para poder producir Por eso es que a veces Uno con la crítica De la arquitectura Tiene que ser muy delicado Porque Tú Yo no hago arquitectura Para que le guste A todo el mundo Yo la hago Para que te guste a ti Entonces Por eso Yo a veces Me siento Emocionado Cuando oigo una gente Que me dice De que ven acá Pero a mí como que La casa de plano No me gusta Entonces eso es lo lindo De la arquitectura Porque a ti No debe de gustarte Porque posiblemente Esa casa no funciona Para ti Pero dentro de un punto de vista Tú te estarías Quintando un cliente De arriba Porque tú no estás Siendo atractivo Para él Pero cuando una gente Te busca Lo primero que uno trata De hacer Es escuchar Porque tú vienes Que es algo Que hay que ir aprendiendo Y uno de los retos Que uno tiene hoy en día O sea La gente viene Donde a ti Con una idea Que no Ni siquiera Ni sabe lo que quiere Te dice que quiere una casa Pero Y tiene una idea Vaga De cómo funciona Pero eres tú Que le das Como esa forma Y le explica Que funciona Que no Cosas que tienen en la mente Que lo piensan De una forma Y eres tú Como que Que tiene la facilidad Y busca la forma De explicarle Que eso no le va a funcionar En su desarrollo De Como No es un poco Facu Desafiante Para ustedes Como profesional Para ti Como profesional El hecho de que Los esposos Son personas diferentes Y tienen gustos diferentes Cada quien tiene Un punto de vista Y amarrar Esos dos puntos Y unirlo En uno solo De manera tal Que sea de agrado Para ambos ¿No es un poco Desafiante eso? Bueno, mira Por eso dicen Que nosotros Somos Psicólogos Abogados Administradores Porque es que Tenemos que hacer Tantas cosas Para lograr un objetivo Que la gente No se imagina Yo tuve Una experiencia Maravillosa Una vez Diseñando una casa Que obviamente Por cuestiones éticas Me reservo el nombre De una familia Que cuando la estábamos Diseñando Yo tuve que planificarla De que era para su vejez Ok Entonces Anticipado Yo tenía que prever Y tomar en cuenta De que La casa Tenía que funcionar Con silla de ruedas Uff Entonces Todo Tenía que ser accesible A gente Que anduviera en silla de ruedas Aunque en su momento Ellas no estaban En silla de ruedas Y entonces Imagínate tú Yo tenía que inclusive Hacer reuniones Individuales Porque Yo era como El conector Entre la idea De él Y la idea De ella Pero entonces Por eso Que te digo Que uno Este trabajo Si hay algo A mí nunca se me olvida Lo que me decían Mis padres De que Estudia algo Que tú ames tanto Que tú siempre sientas Que tú no estás trabajando Y por eso Te decía Que a veces Uno crea Un lazo Familiar Porque es que tú Bregas con mucho sentimiento Y mucha cosa De las De las Familias Inclusive Tú tienes que saber De De problemas De por qué Discutan De por qué no De si En un momento Necesito un espacio En la casa Para estar solo Como esté O sea Son Es un mundo Es una cosa Hermosa ¿Verdad? En mis obras Yo uso Ambient Porque me da 10 años De durabilidad En el exterior Tú sabes La lluvia que cae Además del polvo El humo Ese sol Candente Durante todo Ese tiempo Otras pinturas Al año Ya han perdido El color Ambient Es sin olor Y te brinda 10 años De durabilidad En el exterior Gracias a su tecnología Es 0VOC Para espacios Incontaminantes Y finamente terminados Respeta El medio ambiente Y la salud De todos En la familia Ambient De pinturas Tropical Plus Ambiente sin olor Y duradero Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding, Pensilvania Salón Miran Salón Miran Vavor Vivo Y Spa Agencia de Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados Me dijiste el otro día Que nos juntamos Que venías tú De Santo Domingo De trabajar En un proyecto Creo que De un apartamento De una Familia Que iba a vivir También su mamá Algo así Y que En el mismo espacio Tenía que Tenía que Distribuirse El gusto O la El tema de la señora Y el tema de la familia De la joven No recuerdo Honestamente Ah, eso fue Eso fue un reto Hermosísimo también Porque era una torre De apartamentos Ok Donde iban Recuerdo que me lo dijiste Rapidito Y me llamó Mucha atención Todo lo que me planteaste Y me gustaría Que tú compartas eso De nuevo conmigo Y con la gente Que nos está viendo Fue una experiencia Maravillosa Porque imagínate tú Nosotros Esas personas Tenían su arquitecto Pero los jóvenes Querían que nosotros Fuéramos arquitectos Entonces Nosotros teníamos Que convencer Era una familia Completa O sea Teníamos que trabajar A la hija A la mamá Y a la abuela Entonces Teníamos Teníamos que trabajar Tres generaciones Entonces La idea era Entonces imagínate tú Era la misma firma De arquitecto O sea Que Cada apartamento Tenía que tener Su propio lenguaje ¿Te entiendes? O sea Uno nos iba a parecer No debía parecerse Al otro Entonces La cuestión fue Que hicimos La presentación Increíblemente Para nosotros Fue súper gratificante Porque lo logramos hacer Porque ellos Nos felicitaron Porque logramos Que Aunque era la misma firma Ningún apartamento Se aparecía Cada uno Tenía su propio lenguaje Pero se sentía Se sentía Que Que tenía Nuestro Nuestro sello Pero no se parecía Uno Pero no se parecía Uno al otro Y te decía Con ejemplo Parte de los Fretos que Tenemos Hoy en día De Por Por relación Al aislamiento Que tenemos Por el COVID-19 Como ese tipo De cosas Mira lo interesante Como esa familia En este momento De aislamiento Están todos En una torre O sea que Pueden compartir Uno En el apartamento Del otro Tienen un área Común Que también La trabajamos Que la familia Entera se junta O sea que Ellos no están Saliendo afuera Pero adentro Tienen todo un paraíso ¿Te entiendes? O sea que Cada uno Tiene su apartamento Su apartamento Y tienen un área Común para los tres Para los tres Debe ser de agrado A las tres generaciones Sí Qué maravilla No, una chulería De verdad Eso es Increíble Está muy caro Construir en República Dominicana Hoy día Sí Es una mezcla Porque lo que pasa Es que Algo que estuve Discutiendo Con mi esposa Recientemente Aline Que es arquitecta También Era eso Que nosotros Tenemos un problema Muy grave Y es que Todo lo importamos ¿No? Entonces Al tú Traer todo Cualquier precio Externo Te afecta Tu desarrollo En la materia Nosotros Deberíamos En un futuro No muy lejano Tratar de De comenzar A producir Materiales Aquí Para ver Cómo hacemos Un poquito De competencia Y nosotros mismos Apoyarnos Para Para tener Otro Lo que quiere decirme Es que todos los costos Se mueven Se mueven Con el dólar Sí Sí Entonces Pero realmente Podemos buscar Formas De De Cómo Economizar Y Hacer Porque no necesariamente Las cosas Tienen que ser caras Para que sean bonitas De hecho Si me permites Puedo hacer una anécdota De que Recuerdo que Recientemente Tú me invitaste A un lugar Y fuimos A una casa Y nuestros amigos Estaban muy Mortificados Porque yo tenía Tenía como dos horas En la casa Y no había dicho Media palabra Pero era que Yo Lo que pasa es que Nosotros vivimos En un mundo paralelo Realmente Entonces Nosotros los arquitectos Exacto Nosotros los arquitectos Entonces Lo que pasa es que En mi mente Yo estando en ese espacio Que estaba tan acogedor Yo tenía Horas Diciendo Ven acá Pero es que yo Esto mismo Con los mismos materiales Lo puedo hacer mejor Sí Pero entonces Era como buscando ¿Qué nosotros Tenemos que hacer Para poder llegar A dar ese tipo De soluciones Entonces Entre los retos Y las problemáticas Que hoy día De arquitectura Con el tema De Que te iba a hablar De eso Del reciclado La basura Las áreas de esparcimiento En este aislamiento Que nosotros Tenemos Recientemente Uno comienza Como hacer Esa retrospectiva De si tú estás Haciendo la cosa bien De qué De qué tú Debes de aportar Qué no Debes de aportar Y En estos días Estuve viendo El documental Que no sé Si te lo referí De isla De plástico Sí Y entonces Haciendo una conexión Con lo que te decía De esa casa Que me quedé pensando Era como Yo te había dicho Que nosotros Tenemos el poder De cambiar las cosas O sea Porque Nosotros somos Los que creamos Pautas Diseñamos urbanizaciones Diseñamos casas Diseñamos todo Lo que Donde el ser vivo Se desenvuelve Somos nosotros Que lo creamos Entonces Si hoy en día Estamos teniendo Un problema En el desarrollo Nosotros somos Parte de los culpables Eso Este aislamiento Me ha Puesto a pensar Muchas cosas De De por qué La rapidez Del mundo Ha dejado Que nosotros Dejemos De pensar En tantas cosas Importantes Porque La velocidad Va tan rápido Y la gente Está priorizando Tanto lo que Tiene que ver Con dinero Que está dejando Todo Lo importante Atrás Los valores La ética El tú Desenvolverte Entre uno Y el otro Entonces mira Es como una Infinidad De cosas Paco Por lo que me dices Quiere Por lo que me dices Puedo interpretar Que cuando Ustedes los arquitectos Están en un sitio En un lugar En una casa En cualquier lugar Tú dices Que los arquitectos Viven una vida Paralela O sea Que ustedes Sufren mucho Cuando van A ciertos lugares Y dicen Mierda Y esta vaina Y por qué No hicieron esto Y por qué No hicieron aquello Lo que me estás diciendo Lo que pasó En la casa del amigo En común Sí No Pero realmente Uno no lo hace Como una Como una crítica No como crítica Es como un sufrimiento Es un sufrimiento Porque Tú entiendes Que O sea Y lo digo por ti Porque te conozco En el caso En el caso tuyo Tu concepto mental Está tan Tan definido En función De hacer las cosas Correctamente Que me imagino El sufrimiento Que tienes Cuando encuentras Cosas que no están Hechas De manera Correcta Sí 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 No y un ejemplo En el caso Era como la cuestionante Tuve un ejemplo Ya esa persona Vivía y Yo por lo que vi Es feliz Tú entiendes O sea Dentro de eso Entonces Tú decías Que Porque un ejemplo Yo te Como te decía Anteriormente Nosotros Tenemos el poder Y la gente No lo entiende De hacer tu vida Después de nosotros Más feliz O menos feliz Y de hecho Por eso Por eso Que en este Aislamiento Nosotros Hemos estado Pensando tanto De oye Me hemos diseñado Las casas De manera correcta Se siente la gente A gusto En el espacio Que está Y la gente Está comenzando A pensar De cómo Debe No evolucionar La arquitectura Sino de cómo Nosotros tenemos Que ser un poquito Más sensibles Y ver Que hay que pensar De que hay momentos Que hay que estar en casa Y tú tienes que estar cómodo Y tienes que sentirte a gusto Paco Existe En mucha gente En mucha gente Que no tiene nada que ver Con el aspecto De dinero Ni educación Entienden Que los trabajos Arquitectónicos O sea El trabajo de arquitectura De diseño Son caros Y yo Hecho este pleito Constantemente Con mucha gente Y digo Cuando utilizas Un buen arquitecto La construcción Te sale mucho Más barata Que si tú Decidieras Hacerlo Por tu propia cuenta ¿Puedes ampliarme Un poquito sobre eso? Para que me ayudes Por favor Que vivo defendiendo A todos los arquitectos Mira Hoy en día Ese es un reto Muy grande Que tenemos Porque un ejemplo Estamos viviendo Una lucha De los arquitectos Que deben de cobrar Por su trabajo Los ingenieros Los interioristas Y los paisajistas Yo estuve viendo Una charla De paisajismo En dos días Entonces imagínate tú Que viene con esa Cuestionante De Si tú Si hay problemas Con pagarle al arquitecto Imagínate al paisajista Que es parte De un proyecto De arquitectura ¿Tú entiendes? Porque uno tiene Tú tienes el conocimiento General Pero quien te da El aval De cómo se deben De hacer las cosas Son el paisajista El interiorista Y demás Y sobre todo El paisajista Que comienza a trabajar Cuando ya El bolsillo está Sí Sí Esa es una De sus quejas De que deben Estar integrados Desde el principio De que Porque son Todo saldría Más económico Si todo se Se pre Exacto Lo que pasa Es que Ha venido Un mal concepto Digo Posiblemente Tal vez De la universidad O no sé De dónde De que Del diseño No se puede Vivir Y de que tú Directamente De que tú Directamente Tienes que Construir Entonces Cuando tú Vas al proceso De construcción Llega como Todo este choque De que tú De que tú Tienes De que tú Tienes los maestros Los ingenieros El arquitecto Entonces Se alma como Un Un desorden Y Porque realmente El reglamento Debería de ser De Tú tienes El arquitecto Que diseña El ingeniero Que te construye Pero el arquitecto Tiene que supervisar La construcción ¿Tú entiendes? Para que quede Exactamente Como tú quieres Entonces En ese interín No habría Ningún Ningún problema De De costes Pero que pasa El cliente Vería demasiado dinero Porque tiene que pagarle Al arquitecto Para diseñar Al arquitecto Para supervisar Y al ingeniero Para construir Pero si todos Respetáramos Los reglamentos Y lo pusiéramos En función Todo Todo saldría bien Porque lo que pasa Es que es una cuestión De cultura Y nosotros Somos los que tenemos Poco a poco Ir sembrando La semilla Para que la gente Comienza a confiar Nuevamente Y a entender De que es más Un beneficio Que un problema Cuando un cliente Cree que está pagando De más Porque paga Una creatividad De una construcción Desde cero Que vaya con su interior Con su sentir Con lo que quiere Su familia Con lo que Necesita su familia Posiblemente Sale mucho más barato Yo he visto construcción Que yo digo Pero ven acá Y estas megas Columnas Para que son Posiblemente Porque el tipo Está haciendo eso Con un maestro Constructor Y el maestro Constructor Tiene una concepción No Nada técnico Entonces Termina la gente Tal vez Gastando más De manera innecesaria Ahora Dijiste algo interesante En tema de la supervisión Para que la obra Quede exactamente Tal cual Ha sido diseñada En el caso tuyo Siempre logras Que las construcciones Queden igual Las hayas construido Tú o no Mayormente Mayormente Construyen Construyen Al final Cuando tú Cuando ven Que te necesitan Y tú llegas Se dan cuenta Del cambio Y de lo beneficioso Que hubiese sido Si tú hubieras estado Del principio Una pregunta ¿Tú tienes algún 3D Que de manera Comparativa Con alguna foto Podamos ver Y edificar a la gente Acerca de De esto que estamos Hablando Y estamos Diciéndolo en términos Teóricos Y me encantaría Ver un 3D tuyo Versus La construcción Ya terminada Si la tienes Si no la tienes Igual podemos Seguir conversando Yo puedo No como quieras Podemos Seguir hablando Un poco Yo tengo algo Que fue Un reto Muy Interesante Porque Obviamente Uno tiene Los Como te digo Cada cabeza En un mundo Tú Tienes que diseñar Para una familia Que está tan clara En lo que quiere Y tú ves Que un ejemplo Su esposa Le especifica Mira Yo por tu salud Necesito que tú Haga esto Y él No Pero yo quisiera Tal cosa O sea Son muchas decisiones Muy 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 complicadas Pero así Rápidamente Te puedo enseñar Que esta es la que Tengo más rápido Ok Esto Déjame ver Es que la cámara No se ve tanto No La cámara No lo deja ver No Qué pena Se ve Se ve muy amarillo Bájale Bájale un poquito La luz Al celular Déjame ver Vamos a ver A ver si lo podemos Capturar Ahí se ve Sí Ahí se ve Eso es que Un 3D Eso es un 3D Diablo Por eso es termo Entonces 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 esa es La parte frontal Ok Y esto Es La foto La puse Porque era la que Tenía una encima De la otra Ok Esto es así Quedó Ahora sí Digo Digo Ya eso De eso Hace varios años Entonces Lo interesante Es que uno El cliente Puede ver Previo a Todo el análisis Que uno hace De iluminación De cómo se va a ver De noche De cómo se va Porque imagínate Tú ahorita Viste el 3D De día De día Y un ejemplo Esa es la casa De noche ¿Esta es una fotografía? Sí Es una fotografía Dios mío Increíble Es idéntico Sí Entonces Tú Tienes la La facilidad De poder Bueno Eso tú Lo Lo vivimos juntos Cuando hicimos La reforma De tu patio Que con la misma Foto de cómo estaba Y luego Tú viste Que es Un ejemplo El poder Que tenemos ahora De poder Hacer reuniones Virtuales Y que el cliente Vea digitalmente Todo De cómo va a quedar Y cómo tú Estás proponiendo Todo Es como algo muy Es una manera De cómo el cliente Puede estar Como si estuviera Dentro de tu mente En tu mundo Ahora está Muy de moda En Santo Domingo El tema de las torres Pero El que compra Un apartamento En una torre Está comprando Algo que viene Ya prediseñado Y El que da Un millón De dólares Por un apartamento Casi siempre Quiere personalizar Y tengo conocimiento De muchas Construtoras Que también Pueden vender El apartamento No terminado Sino que te lo venden Como se llama En gris Sí En ese aspecto Cuando a ti Te entregan Un apartamento En gris Que tú Dices Voy en cero A sentarme Con el cliente ¿Es un desafío En base al espacio Que ya te han dado O es mucho más fácil Para ti El diseño? Lo que pasa Es que Si tú tienes La facilidad De tener Planta libre Y tú Solamente tienes Que generar Puntos focales Que tú no puedes Modificar Planta Entonces no hay Paredes La pared Usualmente No carga Entonces Exacto Entonces una planta Libre Tú puedes Las cosas Que tú Encuentras Que no funcionan Tú puedes Buscar la forma Y ponerla Que funcionen Para el usuario Pero hay veces Que vienen Con cierta limitante De que hay muros Que tú no puedes mover Entonces ahí Se complica Un poco El tema Ok ¿Tienes muchos Clientes de apartamento Así que ¿Qué has hecho Tú en el país? Sí Hemos Hemos Ha sido un trabajo Que le hemos llamado Más como personalización Ajá Como personalización De apartamento Tú compras el apartamento Obviamente porque te gusta Pero cuando tú lo adquieres Tú dices Como concho Yo quisiera Como que Como que se sintiera Que es mío Exacto Entonces Ahí entramos nosotros A tratar de De ver Cómo Cómo Como hemos hablado Como te he explicado Anteriormente contigo Sentarnos Hablar Discutir el tema Para sentir Qué quiere El cliente De nosotros Entonces luego Tratar De Plasmarlo En ese espacio Y que luego Se convierten Como que De Hoy con William Sánchez Es patrocinado por Multimuebles Pintureca Maximizar Arquitecto Fidel Susana Talleres Pérez Pinturas Tropical Indurama Villatel Gilberto Liz Polanco Colchones Simons De la Mota Reyes Arquitectos Latinos Service En el 49 Nord De la Nueva Street En Redding Pensilvania Salón Miran Vavor Libre Spa Agencia De Viajes Marmolejos Plasencia Y Asociados Yo quisiera compartir Con la gente Algo que vi En la En el Instagram De ustedes Como empresa Que es el De De la Mota Reyes Yo quisiera compartir Con la gente Esto A ver si Si se puede ver Un poquito Aquí Esto es un apartamento ¿Cierto? Sí, sí, sí Esto está hecho De manera digital Sí O sea Este es el diseño Que ustedes han creado ¿Verdad? Vamos a verlo En IGTV Sí Previo a Acá Acá Este es el diseño Que ustedes hicieron Vamos a ver Sí La gente lo puede ver Hermano Pero eso está hermoso Eso está hermoso Lo chulo Lo chulo Que tiene una historia Lindísima En el fondo Y este techo Es una locura Mira Para nosotros Eso fue un proyecto Súper hermoso Lindo Emotivo En lo que la gente Va viendo eso Coméntamelo Por favor Emotivo Porque Era un reto Muy grande Porque no tan solo Era personalizar Sino que Nosotros Tratamos De que la gente Se siente identificada Con nosotros Y queríamos contar Una historia En cada casa Y en cada proyecto Nosotros tratamos De contar historias Entonces Esta pareja Se conocieron Y como que se amaron Y se volvieron locos El uno del otro Entonces Él es artista Y Y yo quería Como Tú Tú como Impresionar a un artista Es un poco complicado Porque Y más de su personalidad Entonces Yo decía Conchole Yo quisiera Como que esto Es un apartamento Pequeño Cómo lo podemos hacer Coqueto Que sea de ello Entonces Yo quería Contar su historia Y Y entonces Un día En las conversaciones Que te digo Que hacemos Que nos sentamos Con la pareja A ver que quieren Yo le pregunté Baga ¿Cómo se conocieron? ¿Ustedes tienen alguna Canción favorita? Diablo Entonces Dice uno Sí A mí me gusta Tal canción Y a mí me gusta Tal canción Entonces Yo sin decirle nada Seguí escuchando Como toda la problemática Mira yo necesito Esto Un escritorio Tal cosa Para sentir esto Que la terraza Para escribir todo eso Pero me quedé Con el tema de la canción Y entonces Todo el diseño Que la gente A veces lo ve Como un mero techo Tiene una historia Completa Y es La canción Que le identifica A ellos Está escrita En el Está escrita En el techo Sí ¿Cómo va a ser? ¿En serio? Sí, sí, sí Yo me motivo mucho Porque Es muy difícil ¿Qué te regalas Está llorando? No, lo que pasa Lo que pasa es que Me hace llorar a mí también Eso es demasiado Demasiado Lo que pasa es que Muy pocas veces Tú tienes La oportunidad De expresar De expresar el arte Entonces Eso es como que Tú te emocionas Tanto Porque El dinero Está teniendo Mucho que ver En tu expresar ¿Tú entiendes? Sí Entonces Eso para mí Es Muy emotivo Yo siempre Yo siempre pedí Calidad No cantidad Porque Nosotros queremos Cada día Sembrar Dejar Algo Una historia Que contar Yo lo sé Y es porque A mí nunca Se me va a olvidar Algo que me dijo Un maestro En diseño 3 Yo fui discípulo De Francisco Camarena Y yo era muy inquieto Y como te decía La gente piensa Las notas Las notas No te definen Yo era demasiado Curioso Y había que cumplir Un programa Y yo llegué a la clase Con un desorden Ahí Porque yo decía Oye Para aprender Tú tienes que Toda tu cuestión Antes Expresarla Y yo llego Con mi desorden Y mi cosa Ahí Y cuando ella Lo ve Cuando él lo ve Me dice Él me decía Paco Yo vivía peleando Cuando él decía Paco Y él No, no, no Tú eres Paco Fin Entonces él coge Y me siente Y me dice Mira Yo quiero que tú No te olvides De algo Yo no lo voy a saber De ese exactamente Como me lo dijo Pero Pero lo quiero dejar Como Como recuerdo Aquí Y es que Él decía La única persona Que exhibe Sus errores De por vida Es el arquitecto Wow Y eso Entonces Porque un error Queda ahí hecho Tú dices En diseño Tereo O sea A mí me faltaban Cinco diseños Para terminar La universidad Un profesor Diciéndole a ti Tú llevando un diseño O sea Tú no sabes Nada O sea Tú dices Pero yo lo que estoy Inventando Entonces Que te deje Esa marca De decirte a ti Óyeme Tú no puedes Hacer las cosas Por hacerlas Tú no Primero Tú tienes que saber Que las cosas Se tienen que hacer bien Porque tú no sabes Quién la va a ver Y además Después que tú Haces una cosa mal Un ejemplo Él siempre decía Los médicos Lo entierran Los abogados Van para la cárcel O lo engavetan Y así sucesivamente Pero el arquitecto Lo que hace Es que lo exhibe Lo exhibe Entonces Él decía Al momento Después que tú Haces un edificio No lo van a tumbar Lo van a tratar De reformar O algo Pero los errores Que tú cometiste Se van a quedar Ahí de por vida Entonces Por eso es que Nosotros siempre Como que tratamos De No es ¿Cómo te explico? No es como que sea Una obligación Es simplemente Porque nos sale natural Es que No hay una No hay una Una unión Que no se haga De una conversación Y yo vuelvo Y te digo Cuando tú Este apartamento Era el El primer Apartamento De ellos Nuevo Recién casado Como pareja Tú decías Conchole Era una persona Entre comillas Porque la historia No la No la No le introducirá mucho Donde Lo tienen todo Y tú ibas a hacer Como el principio De algo que era De ellos Nuevo Dios mío Entre algo pequeño Lo tienen todo Que se están unificando Que por primera vez Están teniendo algo De ellos Juntos Es una gran responsabilidad Si la gente me permite Y tú también Quiero compartir Además Esto Que ustedes Le llaman Transformación Esto Vamos a ver aquí Que abra Esto es una casa Antigua Quizás con diseño De los 80 Y veo Esta transformación Que ustedes hacen Para el 2020 Veo una foto Ah sí Sí No sé si se ve bien La gente puede ingresar A De la Mota Reyes Y verlo también Esto es Más desafiante Que crear Algo en cero Porque Claro Está hecho Y la gente Obviamente No quiere salir De su casa Más bien Quiere Reformar Y actualizar Un diseño ¿Cómo? Háblame De esta experiencia De esta en específico Bueno En ese específico La estamos trabajando Ahora en cuarentena Realmente O sea Todavía No 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 la hemos ejecutado Pero si ya el cliente La aprobó Y oye Fue un reto tremendo Porque un ejemplo Usted decía Oye A mí me gusta Mi casa Y yo quisiera Que ustedes Me la personalizaran ¿Tú entiendes? Entonces Primero Él no contrató Para hacer una casa nueva Pero él me decía Óyeme Pero donde yo vivo Me siento bien Entonces Sí Y no eso Entonces él me decía Oye Tú y yo somos Amigos del colegio Entonces Nosotros hicimos Una reunión Y él me dijo Yo quiero que tú Me hables como amigo ¿Qué me conviene a mí? Hacer mi casa de cero O O reformarla Y entonces Ahí tú tienes Que quitarte La parte De 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 negocio Y de dinero Y de qué sé Que le dice Oye Tú sabes Que yo hacer La de cero Para mí es más fácil Voy a ganar más dinero Y va a ser más 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 simple Pero yo tengo que hablarte Con honestidad Si tu casa Ya a ti te gusta Y lo único que hay que Es personalizar O sea La cantidad de dinero No va a ser la misma Para nada O sea De por Dios Claro Nos vamos a presentar Con muchísimos inconvenientes Que El problema de la reforma Es que si tú la tienes Que hacer muy grande La gente nunca está dispuesta A entender Que una reforma Puede ser un 100% De imprevisto O sea Que tú la calculaste En dos millones Y cuando tú vienes Y hiciste el presupuesto Para dos millones Pero rompiste una pared Y ya No se van dos Se van cuatro Y la gente no entender eso Porque eso son cosas Tú vas a la cieguita Cuando son casas Que Cuando son casas Que tienen 30 años ¿Tú entiendes? Sí Pero Pero ese proyecto Está lindísimo Y gracias a Dios Ahora mismo Él Está súper Súper emocionado Con su diseño Esperando que Que La La cuarentena No deje arrancar O sea Que eso va Si Dios lo permite Sí Yo quiero compartir Con la gente Eh Con todo respeto Algo que Tú hiciste Para mí Que yo Igual Te solicité Algo simple Te puse un tope De inversión Mínimo Bajitísimo Y Y bueno Recuerdo como ahora Que me dijiste Que Todo era posible En arquitectura Y de ahí fue que surgió Pues mira Yo quiero hacer algo En tal sitio Que vaya acorde Con este presupuesto Y tú te bajaste A trabajar Y este fue Yo quiero compartir Con la gente El resultado Que salió Luego Vamos a ver Aquí Ah sí Deja de ver Estará completo Vamos a ver Aquí está Esto es Una casita De campo De dos aguas Una casita De campo Así como Como Mi casita De campo Donde yo nací Pero obviamente Versión 2020 Y yo quiero decirte Hermano Estos blogs Son en violinao Incluso Sí No hay presupuesto Para pañete No No Y de hecho Nosotros en esta cuarentena Hicimos una sesión De Como si fueran episodios De De Trabajos Que hemos hecho Y lo hemos publicado Tenemos dos episodios Que tú puedes ver Sí de corrido Que son Como animaciones De proyectos Algunos que ya están hechos Y otros que se van a hacer Como Viéndolo De todos los puntos de vista Para que vean Cómo podemos presentar Todas las cosas No Realmente Yo Debo Debo reconocer Que No importa El El Proyecto Porque he visto Muchos proyectos tuyos Y no importa El proyecto Que sea Si es grande Si es pequeño Si es Honestamente Yo debo Felicitarte Porque siempre Pones El corazón En cada línea Que tú diseñas Y en cada proyecto Sin importar el tamaño Y eso no se logra Paco Y una de las razones De las que yo He encontrado Es que tú No ves El aspecto Económico Como fundamental Tú ves más bien El concepto De lo correctamente Bien hecho Por encima De lo económico Y eso no aparece hoy día Y eso Eso nos afecta Realmente Aunque la gente Entienda Que no Pero es la forma Que lo hemos tratado De hacer Porque Yo digo Que No hay Tú no puedes Hablar mentira Y vender un sueño Que no puede ser Porque cuando tú estás Involucrado En hacer el sueño De una persona Tú no lo puedes Dejar medio talla Tú no sabes La cantidad de sacrificio Que esa persona Ha hecho Para lograr ese objetivo Tú decirle a una persona Que tú puedas Hacer una casa Con ocho millones Y que cuando Ten los ocho millones Gastados No esté sin terminar Eso Que eso Es 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 Entonces Entonces Es muy complicado Es muy complicado Entonces imagínate Tú ligar esto Al arte Y a tú Expresar ideas Fuera de lo normal Es 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 un reto Grande En A nivel de De Como grupo Como verdad ¿Cómo se llama La institución Que los alberga Ustedes? El CODIA El CODIA No es un poco Difícil para ti Cobrar Cuando tú te encuentras Con una caterva De De Arquitecto Que no te cobra Ni siquiera el diseño Para que le den la construcción ¿Cómo tú has podido Sobresalirte De ese grupo Y poder sobrevivir Y tener El respeto Y la admiración Que tiene Que tiene la gente por ti Que tiene los clientes por ti ¿Cómo lograste eso? Bueno Mira Lo primero Es que Gracias a Dios Nosotros estamos haciendo algo Que está bajo la ley Nosotros cobramos Lo que se cobra en el CODIA Y punto O sea No, no Simplemente Exactamente Por esa vida estamos bien Yo digo Ajá Entonces Exactamente A nosotros ¿Qué nosotros hemos tratado de hacer Para Para A poner ese tema Diferenciador Y poder O sea Avalar estos costes Que claro De un punto de vista A nosotros Nos sale mucho más caro Claro está Claro Es que Hemos conseguido Las licencias De los programas En los que trabajamos Un ejemplo Yo tengo autorización Para trabajar Con los programas De AutoCAD Autodesk 3D Max Lumion O sea Nosotros tenemos Porque para todo Tú tienes que tener licencia Para trabajar Lo que pasa es que Tú no tienes ningún programa De esos craqueados No Todos pagos Todos Esos salen un billete Sí Y de hecho ¿Qué lumión tú tienes? Perdón ¿Qué lumión tú tienes actualmente? El último ahora ¿El 2020? El No se llama 10.3 El 10 10.3 Que poca gente lo tiene Sí Pero un ejemplo Algo que yo Le demostré A mis colegas Porque tú Que conoces Nuestro despacho Nosotros nos unimos Porque obviamente Uno tiene que buscar Cómo apoyarse Uno con otro Para poder crecer Nosotros nos unimos Tres arquitectos En un mismo despacho Hicimos una gran oficina Ok Y ahí estamos Y claro Para que la gente entienda De por qué Hay pan para todos Y que la gente Debe de elegir Los arquitectos Por su gusto Y afinidad No por el coste Exacto Si no simplemente Porque tú llenas Mis expectativas Y yo quiero trabajar contigo Va a haber cliente Para todos Ok Por eso mismo Hay tantos zapatos En el mercado O sea Para cada zapato Va a haber un pie Entonces Me han escrito Ocho gente aquí En privado Diciéndome que por favor Que si puedes presentar De nuevo La casita de campo Ah ok Y si me permites Si me permite Entonces le voy a enseñar Una foto A la gente Para que la gente vea La casita de campo Que fue La que tú diseñaste Una casita De un presupuesto Menor Mucho Muy pequeño Muy bajito el presupuesto Claro Ahí venimos Con el problema De la De lo que el cliente pide Y lo que uno piensa Porque en esa casa Yo hice lo que yo consideraba Y después tuve que diseñar Lo que tú querías O sea Que es una Lo que se ajustaba Lo que se ajustaba No Lo que se ajustaba No Lo que tú querías Porque Uno presenta Un mar de ideas De cómo se deben Hacer las cosas Pero al final Uno tiene que ajustar Al cliente Obviamente está Podemos ver Para seguirle mostrando A la gente Porque podemos hablar mucho Sin embargo Es importante también Que la gente vea En la página Me dijiste Que está Algunos de los trabajos De los trabajos Que has hecho Que son Hicimos 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 recientemente Una sesión De IGTV Esa es la última Sí Las últimas Un ejemplo Tú entras A nuestra página A nuestra Instagram De De La Mota Reyes Aquí Vamos a ver A ver si la gente Puede aprender Ah pero mira La primera que sale Sí Señor Esta es la casita De la cual estamos hablando Una casita de dos aguas Y esto es En bloc gris Que van a estar cubiertos Por pintura Porque Y techo Y techo de alucín Y techo de alucín Sí Ahora miren el frente De esta Belleza Miren el frente De esta belleza Usted se va a sentir Que estuviera En En lo más moderno Miren las paredes Que los blocs Van en violina O sea Sin pañete Pero Lo que nos ahorramos El pañete Lo ponemos en cristal Para tener una vista Para afuera Miren que chulo Señor Miren que belleza Ok Ahí está Solamente es esta Que está ahí No hay 10 Hay 12 videos 12 episodios Ok Y se van poniendo Uno tras de otro Ok Wow Entonces dura mucho No no Porque tú eliges Y tú vas viendo Cada episodio Y cada episodio Una casa Un apartamento Un proyecto Ok Entonces ya Como ese ya lo habíamos visto Vamos a ver Vamos a ver Este Que no sé De qué se trata A compartirlo Con la gente Y la gente A partir de que vean esto Me gustaría Escuchar la opinión De la gente O leer la opinión De la gente Esto es una casa Si es un proyecto Que estamos desarrollando En Camp David En Santiago De residencias Y lo grande del caso Es que dentro De la retrospectiva De estos días Nosotros quisimos Como tomar Y el reto De ver si nosotros Podíamos hacer La mejor Y La mejor Exacto Entonces ahora Estamos trabajando Casualmente Cambiando Todos los modelos Que hicimos Y lo estamos Poniendo Lo estamos Mejorando ¿Qué es esa parte? Eso que está volando Ahí Esa parte Es la escalera Es la Ella entra ahora Y se ve Un ejemplo Es la escalera Tú tienes Ella entra ahora La casa El conector vertical Y encima Tiene como un estudio Que te deja ver Para toda el área verde Ok Aquí entramos Entramos a la casa Eso está hermoso Espectacular Me encanta Lo chulo que Tú tienes Todo el entorno De la loma Los espacios abiertos Pensando en que La gente Tiene que Compartir Es un área De compartir Claro Entonces Ahí donde tú Ese puente Ese es un puente Conector Que conecta Las habitaciones De la principal A la secundaria Mira lo que tú Estabas preguntando Esa Esta caja Que belleza Si Es un techo Cristales arriba Si Si O sea que tendrá La luz del sol Si Un espectáculo Un espectáculo Ya Este programa Fue presentado Gracias a Pinturas Tropical Pinturas Tropical Pinturas Tropical La voz del sol